Entre las profundas transformaciones ocurridas tras la conquista española, quizás a las que se adaptaron mejor los indígenas hayan sido las relacionadas con los asuntos jurídicos. Esto se debió, entre otras razones, al pronto establecimiento por parte de la Corona Real de una serie de organismos dedicados a impartir justicia dentro de la incipiente sociedad virreinal. Diferentes sectores de la población indígena recurrieron a los tribunales de la Real Audiencia como el lugar a donde abogar para que se les permitieran algunas actividades comerciales básicas para su sustento, dirigir sus quejas contra los abusos del encomendero español, reclamar por una adecuada delimitación de su territorio o bien, implorar para que se les resolvieran problemas de herencia y sucesión de algunos casicazgos. Para que muchas de estas exigencias fueran escuchadas, los indígenas presentaron diversos tipos de códices en los que se registraba claramente el problema que demandaban. Por esta razón, se produjeron un buen número de documentos virreinales que emanaron de la antigua tradición pictográfica mesoamericana, desarrollada varios siglos antes de la llegada de los españoles. Dichos documentos tuvieron ante las audiencias y cortes virreinales el carácter de testimonios legales, pues fueron aceptados como documentos oficiales. Los problemas relacionados con los límites territoriales de alguna población o de la apropiación indebida de parcelas por algún encomendero dieron origen a una serie de mapas y planos de propiedad elaborados en lienzos, amates o en papel europeo donde se registraban detalladamente los linderos y nombres de los propietarios. Es muy probable que la elaboración de códices en el formato de lienzo haya tenido su origen en la tradición pictográfica prehispánica. El hecho de que se conserven hoy en día numerosos documentos de tipo histórico cartográfico de la época virreinal quizá sea indicio del fenómeno de adaptación de los indígenas a las necesidades jurídico-administrativas que prevalecían bajo el dominio español. En la actualidad conocemos una gran cantidad de mapas pictográficos provenientes de diversas regiones de Mesoamérica. Los del estado de Oaxaca son probablemente los más significativos. Un ejemplo de ello lo constituye el mapa conocido con el nombre de Códice Mixteco Post-Cortesiano número 36 que se resguarda en la Biblioteca Nacional de Antropología e Historia. Este mapa mantiene las características y composición de varios lienzos de la región mixteca como es el caso del lienzo de Zacatepec en que se muestran en forma cuadrangular los glifos toponímicos de los linderos que compartían con las poblaciones vecinas. El lugar exacto de origen del Códice Mixteco Post-Cortesiano se desconoce. Sin embargo, existe la propuesta de que probablemente haya sido elaborado en Guajuapan de León lugar que se localiza en la región de la Mixteca Baja en el estado de Oaxaca. El único indicio que existe para considerar este supuesto es una glosa que se encuentra escrita justamente arriba de los personajes que están del lado derecho. La glosa escrita en mixteco dice Aey Ñodi y según la interpretación de algunos investigadores este nombre podría leerse como Casa de Guajuapan. El nombre mixteco de Guajuapan es Miunday que significa lugar fuerte. Actualmente la gente de Guajuapan de León interpreta el significado del nombre de su ciudad como Tierra de Valientes. El Códice está hecho en papel europeo y dibujado completamente con tinta negra sin que se le haya aplicado color alguno. Sus medidas son de 85 centímetros de alto por 87 centímetros de ancho de manera que tiene la forma de un cuadrado casi exacto. Muestra señales de que fue doblado en numerosas ocasiones e inclusive se puede pensar que esa fue la manera en que se guardó originalmente. El documento se encuentra en buen estado de conservación no obstante que le falta un pedazo en el lado derecho. Lo más probable es que en dicha parte se encontrara nada menos que la información sobre la identidad del pueblo al que hace referencia el resto del Códice. El mapa está compuesto de tres secciones. En la primera, en la parte central, se puede apreciar el dibujo de una iglesia con un remate triangular y una campana cercana al vértice superior donde está colocada una cruz. Sin duda, como es el caso de otros mapas, la iglesia fue colocada como el topónimo del pueblo sin que se haya dibujado otra referencia del lugar. A los lados de la iglesia se localizan dos templos indígenas. En cada uno existe una pareja de personajes los cuales probablemente representan a los caciques y principales de la región. De hecho, sabemos los nombres de las dos parejas pues a ellos se refieren las glosas en lengua mixteca que aparecen a su lado. En los señores de la derecha podemos observar que sus nombres son la señora ocho pedernal y el señor tres movimiento. En la pareja de la izquierda la mujer es la señora tres conejo y el hombre es el señor uno o doce águila. Como se puede observar estos personajes tenían su nombre calendárico. Sin embargo, por alguna razón no se escribió con los glifos indígenas sino mediante caracteres latinos. Justo abajo de la pareja de la derecha aparece un individuo sentado. A diferencia de ambas parejas además de tener su nombre escrito en caracteres latinos lo lleva también en su glifo prehispánico. El personaje se llama Ocho Muerte. La segunda sección comprende la mitad inferior del mapa donde se pueden observar dos largas hileras de rectángulos que contienen textos y dibujos de pequeñas cabezas humanas. Al parecer estos rectángulos están representando parcelas o extensiones de terreno que se localizaban dentro de la comunidad. Las hileras rectangulares están divididas en dos por un río que las atraviesa justamente por la mitad. Se dibujaron 28 terrenos subdivididos en las dos franjas mencionadas. 14 en la parte superior y 14 en la inferior aunque en la superior faltan al menos tres parcelas que se encontraban en el pedazo hoy perdido. Esta forma de dibujar los terrenos fue una constante muy común en estos documentos ya que precisaban con claridad la cantidad y extensión de tierra que pedían. En las parcelas superiores están escritos con caracteres latinos el nombre de Don Juan y Doña Margarita quienes posiblemente hayan sido los dueños de las tierras. Por otro lado cada una de las parcelas inferiores muestra el dibujo de una cabeza humana unida por una línea al del terreno probablemente representando ya sea a los dueños de estos terrenos o bien a los campesinos que trabajaban esas tierras. Son fundamentales para la interpretación del códice dos glosas que podrían ser el motivo para el que fue realizado y que se encuentran colocadas en dos parcelas de la parte inferior. Las palabras ahí escritas dicen pleito lo que nos permite suponer que al menos estas dos parcelas estaban implicadas en un litigio ante las autoridades virreinales. Es muy probable por tanto que el códice haya sido hecho para demostrar la posesión de un conjunto de tierras que pertenecían a Don Juan y Doña Margarita indicando gráficamente el nombre de sus parcelas y la ubicación exacta. Sin embargo desconocemos la identidad de Juan y Margarita aunque no se excluye la posibilidad de que sean los nombres cristianos de los caciques o principales que aparecen en la parte central del mapa con sus nombres en mixteco. La tercera sección que completa el códice y que comprende los bordes del mapa muestra una serie de glifos que deben indicar los límites o linderos del lugar que se halla en el centro del códice. Como aún no se ha podido identificar con precisión el nombre de la comunidad a la que el mapa hace alusión no sabemos con exactitud la ubicación de los parajes homojoneras que tanto en escritura pictográfica como en caracteres latinos está detallada. Cada glifo toponímico está acompañado por glosas en lengua mixteca que transcriben el significado pictográfico tal vez para que pudieran ser comprendidos por las autoridades virreinales. El número total de glifos que podemos ver son 37 pero debieron haber existido algunos más en el fragmento que falta. La mayoría de los topónimos en su glosa mixteca se componen del elemento yucu que quiere decir cerro idnu que quiere decir loma y toto que quiere decir peña. Por ejemplo el nombre que nos da de este es yucuichin cerro del camino de este otro su nombre era idnu kui loma verde y este toto ya que quiere decir peña del águila. en la parte inferior del mapa aparecen dibujados dos rectángulos de tamaño irregular que se localizan entre la segunda hilera de parcelas y los glifos toponímicos de la banda inferior. Los rectángulos de estos terrenos son más pequeños y muestran las típicas líneas semicirculares que denotan los surcos de tierra cultivada. El Códice muestra evidentemente una influencia europea tanto en su estilo como en algunos aspectos de su composición. Si bien los elementos pictográficos conservan todavía rasgos prehispánicos estos ya fueron realizados con trazos y líneas que denotan una pérdida del estilo clásico de los códices elaborados antes de la conquista. Algunas características pictográficas aquí plasmadas identifican al manuscrito como mixteco. Encontramos el grifo característico que significa año es decir el diseño de la A y la O entrelazadas que aparece en la mayoría de los códices mixtecos prehispánicos y que en el mapa número 36 fue dibujado en tres ocasiones en la parte central. Otro elemento claramente mixteco se encuentra en el borde inferior del mapa justamente en el mismo eje que parte de la base de la iglesia que se halla al centro. A este glifo mixteco se le conoce como tablero de grecas escalonadas y significa lugar pueblo o asentamiento ñu en lengua mixteca es característico de los glifos toponímicos en los códices mixtecos. Otro elemento típico de la tradición prehispánica aunque no exclusivo del estilo mixteco lo encontramos en la representación de los cerros en forma de una campana redondeada con los extremos inferiores semicirculares. lo mismo sucede con el río que cruza ambos extremos en la mitad inferior del mapa. Finalmente podemos añadir que la representación de los personajes se ajusta a lo usualmente empleado en los manuscritos prehispánicos es decir la figura humana vista de perfil con uno de sus ojos visto de frente. sin embargo algo que inquieta a los estudiosos del manuscrito es que los personajes sentados al centro del mapa tienen un estilo más náhuatl que mixteco esto es que las mujeres muestran en su cabello dos trenzas al estilo azteca y no el doble trenzado mixteco atado con cintas que corre en la parte superior de la cabeza y cae en la parte de atrás. Además los hombres visten una larga tilma anudada al hombro y no el amplio camisón de cuello abierto que utilizaban los reyes mixtecos. Sería de suma importancia hallar el legajo perdido si es que aún existe que pudiera hacer referencia al códice o al problema territorial que lo produjo para resolver quizás las dudas ahora existentes alrededor de este valioso documento que forma parte de nuestro patrimonio cultural indígena. de este valioso de este valioso de este valioso Gracias por ver el video.